Cada año viene acompañado de nuevos retos. Y en este 2023, logramos estar cada vez más cerca de ti. Abrimos nuevas agencias. Y nuestro deseo de llevarte soluciones financieras al alcance de tu mano nos hizo crear un nuevo proyecto para llegar a cada rincón de nuestro país. Banca Amiga Móvil. Con ella, logramos visitar 24 locaciones, realizando exitosos operativos donde ofrecimos todos nuestros servicios y productos financieros. También reafirmamos nuestro compromiso con cada venezolano. Capacitamos a más de 2.000 emprendedores en 100 actividades formativas y 32 alianzas interinstitucionales para fortalecer la gestión de responsabilidad social en áreas de educación, cultura, deporte, emprendimiento y cuidado del ambiente. Volvimos a vivir contigo la pasión del béisbol. Llenando de sonrisas, sorpresas y sobre todo de nuestros productos y servicios financieros, el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas y el Estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Ampliamos nuestra gama de servicios para brindarte la oportunidad de optar por créditos de vehículos y máquinas italianas de café expresso. Trabajamos de la mano de grandes embajadores como Deina Castellanos, Amanda Dudamel, Jocelyn Drea, Jero Freitsas, Antonio Díaz, Federico Pisani y Henry González. Sin duda, seguimos apostando a lo nuestro. Seguimos creciendo. Seguimos sumando. Seguimos soñando. Gracias por ser parte de este increíble año. En este 2024 seguiremos creciendo a tu lado. En Banca Amiga, juntos, hacemos equipo.